A partir de este momento, a partir de este momento Te presento a, te presento a El Cángel, la maquinaria negra Desde Barrancas, sus demorallas Desde Barrancas, sus demorallas Mi propio corazón, mi amor no tiene amor DJ, 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 DJ Aarón Mutano, Aarón Mutano, Aarón Mutano, Aarón Mutano Mi corazón mene, mi corazón mene Mi corazón te amo con gran pasión Mi corazón mene, mi corazón mene Mi corazón no solo me gustó Producciones Gustavo Luzi Star Music Producciones Richard Hoa En versiones Samuel Roja Memes Mez Magna Bintetera Aarón Mutano Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se quedó vacía Mi alcoba se quedó tan fría Que ya no pude más dormir Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se volvió una celda Y yo tu piso de ver Ay cariño, si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado, preso, atado con mi soledad Ay cariño, si no eres tú no existe nadie De pronto ven a liberarme, necesito ir tu voz Mi amor, mi amor, mi amor Desde Barrancas, Sur de Monagas Desde Barrancas, Sur de Monagas DJ, DJ, DJ Papá de los helados, papá de los helados Los clásicos del merengue, vaciladela Este movimiento es Francesca que mueve el control Quiero que habrá paso que vengo dando mucho temor Mueve la cintura pecho con pecho que así es mejor Ahora quiero que se sigan meneando así Coge a tu pareja que el house merengue lo traje a ti Ritmo tropical de mi repertorio y es para ti Para provocar a los deporteros que hablan de mí Y después que todos estén meneando Meneando un poquito Meneando suavecito Meneando un poquito Prefiero que meneando suavecito Fácil Come, jala, jala que tu salud no puede ser fraje Al desacudir ese polvorín de una forma ágil A la policía decimos que terminamos casi Pero en realidad yo sigo meneando Mi cuerpo De manera que si me ven los hombres se queden puertos Pues hay hombres que se creen generales que ya están muertos Y si no me crees no inventes veré que eso es bien cierto Y mi house merengue sigue meneando Meneando así un poquito Meneando suavecito Suave Meneando un poquito Prefiero un huevo Meneando suavecito Meneando un poquito Con la mano de la cintura siga meneando, rojando fecha con fecha siga meneando, y colgando más que vuelan sigan meneando, y con la nota que tiene el cojo que grite el cojo que grite a ti. Menealo un poquito, menealo suavecito, menealo un poquito, menealo suavecito. La Cintura Siguen Filem point,agade note hoof que grite el cronit north oalam coreverine en 자연ero adotado, y con laa de las roditas va a convertir en digitales solares, y con quien está rojos suavec mateo cruz mojado un poquito, este ramaquise, con el baile cruz, con laa de las rodas largas. Para que cuela rama de las rodas managers, es un sabote de expected, Suave, pues hay que notar que en la discoteca los niños saben Grandes y pequeños pongan el swing y cogen la clave Después de bailar dos o tres merentes te muestran la llave Para que en su cuarto sigas meleando las piernas Pero muchos de ellos no se imaginan que soy bien tierno Aunque baile sexy, aunque grabe cosas modernas Se apaga la luz y el escorrado con mi linterna Y a mediados de que nos meneamos DJ, Aarón Murgado Me imagina que amor, que amor fingido Yo la razón, porque he perdido Ya tantas veces tu mentira y perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Y hoy otra vez, desconvencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, porque he perdido Ya tantas veces tu mentira y perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Más de una vez, me has engañado Mas tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer con tal descaro? Hacerme tonto, sentirme fracasado Falzaria, tus lágrimas, ya no me engañan Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, porque he perdido Ya tantas veces tu mentira y perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Y hoy otra vez, desconvencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, porque he perdido Ya tantas veces tu mentira y perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Más de una vez, me has engañado Mas tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer con tal descaro? Hacerme tonto, sentirme fracasado Arcángel, la maquinaria negra Portando el estilo, portando el estilo Portando el estilo, portando el estilo Vaciladera Mi corazón, mene, mi corazón, mene Mi corazón te amo con gran pasión Mi corazón, mene, mi corazón, mene Mi corazón fue solo una ilusión Amarte fue el miedo, amarte fue el miedo Amarte fue mi amor muy triste Si al ser tu ser, solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Mi corazón llena, mi corazón llena, mi corazón busco tu inspiración Tu corazón llena, tu corazón llena, tu corazón regresa a la nación Mi corazón, mi corazón A nadie más yo le entregué mi corazón así jamás No he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Suave, suave Dulce, dulce Corazón A nadie más yo le entregué mi corazón así jamás Solo he tenido en mi cuerpo esta pasión por ti Junto a tu corazón yo conocí el amor sin pensar me enamoré de un corazón que se burló de mí Al final junto a tu corazón yo me atreví a soñar y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar que murió junto a tu corazón Siempre quise Siempre quise Siempre quise Mi vida Junto a tu corazón Junto a tu corazón yo te entregué mi amor para que si lo mejor de mí te di y la ilusión perdí Junto a tu corazón Junto a tu corazón yo me atreví a recordarte Junto a tu corazón yo me atreví a recordarte Junto a tu corazón yo te amo Jeö Carol Con tu corazón yo me atreví a recordarte julto a tu corazón yo también Ay, amor, me estás cuidando con mis sentimientos, ven a mí, no puedo armarte un solo pensamiento. Acaríciame, amor, acaríciame. Tengo sueños, tengo, que inquietan mis días de frío, siento, ganas, siento, que ser todo tu cuerpo mío. Ay, amor, me estás cuidando con mis sentimientos, ven a mí, no puedo armarte un solo pensamiento. DJ, Aarón Mugado, el papá de los helados, portando el estilo. Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí, que yo soy un pedao, que soy un pedao, y que soy amarrado, que soy amarrado. Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor, que no soy un pedao, y que sigo pegado. Cuando fui a Puerto Rico, estaba llena de quillones. Paga cánto, esa jugada, son rumores, son rumores. Y que un tipo aquí tenió, andando en los callejones. Paga cánto, esa jugada, son rumores, son rumores. Y que cuando fui a Nueva York, tenía amantes por montones. Paga cánto, esa jugada, son rumores, son rumores. Y que de botellas vaciles, estaban llenos los rincones. Paga cánto, esa jugada, son rumores, son rumores. Y que no me miran en la esquina. Perme nao, perme nao. Eso a mí me motiva. Perme nao, perme nao. Que no me boten en la esquina. Perme nao, perme nao. Eso a mí me motiva. Perme nao, perme nao. Y que a mí que abra los ojos, no sea bobo y no sea torpe. Perme nao, perme nao, perme nao. Y que en verdad soy un perme nao, es que ellos lo suponen. Perme nao, perme nao, perme nao. Y que no me digan en la esquina. Perme nao, perme nao. Eso a mí me motiva. Perme nao, perme nao. Que no me boten en la esquina. Perme nao, perme nao. Eso a mí me motiva. Perme nao, perme nao. Siento al mirar tus ojos, una rara emoción. Siento al rezar tus labios, una gran tentación. Más tengo que alejarme, tú no quieres así. Te ves, tal vez amarte, y yo muero por ti. Todo el mundo necesita amor, todo el mundo busca una ilusión. Tú no eres la excepción, en cosas de amor, pregúntale a tu corazón. Todo el mundo necesita amor, todo el mundo siente una pasión. Verás que no hay razón para tu inversión. Entrégate sin condición. Todo el mundo necesita. Bajó una luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos, una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre, colmar sus sueños de mi de siempre Quise extenderla para siempre, siempre, robar la luna por ella siempre Vente conmigo y te lo daré Me conquistaron sus ojos, la luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios, sabor a miel azucarada Y quise amarla para siempre, siempre, colmar sus sueños de mi de siempre Quise extenderla para siempre, siempre, robar la luna por ella siempre Tus ojos, me tienen tus ojos Cuando me miras, me llevan mis ojos Y quiero arrojarme en aguas profundas, en mi vaso rojo Tu boca, que tiene tu boca Que en ti sabrosa, calma en liciosa boca Que cuando me besas, atrapa mis labios y me vuelve loca Yo no puedo dejar de soñarte Y noche tras noche, y noche tras noche Y noche tras noche, vener junto a mi En mis sueños, de amor insertante Un cálido amante Despertar entre nubes de besos Sentir embelezo, estar junto a ti Y tu cuerpo, rosado en mi cuerpo Y sobre mis ojos Mis ojos Música Música Hoy te sueño que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones De niño fatal Eres un sucio sin miedo No respetas el fuego No te mueves con nada Y te come las ganas Venirme llorar Pa' darme consuelo Ya no quiero tristeza No seré más sorpresa Ya no soy una niña No compro tus cuentos de tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Ya no soy una pedida Ya no soy una niña Ya no puedes jugar Ya no puedes pagar Ya no puedes pagar Esta vez yo te lo juro Que me la vas a pagar Eres un aburrido Eres un aburrido Pobre tonto perdido Tú recién me llaman Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres un sucio sin miedo No respetas el fuego No te mueves con nada Y te come las ganas Venirme llorar Pa' darme consuelo Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y te voy a sentir Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y te voy a sentir Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y te voy a sentir Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y te voy a sentir No la tienes que pagar, no la tienes que pagar ¿Tienes el tiempo? Bien, yo ¿Y tú qué vas a hacer? No la tienes que pagar, no la tienes que pagar Chavo Ves como llegué a quererte, aunque no podía verte Tú, siempre de mí dudando, yo, tu corazón buscando Soy, soy, soy tu sombra, soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu alombra Soy, soy, soy tu aliento Yo soy, soy tu alombra Eh, eh Eh, eh Eh, eh Sé que aunque me des el cielo, sin tu amor no habrá consuelo Ven y dime en el oído, que mi amor no está perdido Soy, soy, soy tu sombra, soy, soy, soy tu aliento Soy, 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 soy tu aliento Soy, soy, soy tu aliento Soy, 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 soy tu aliento Hoy, hoy, te veo indiferente Como el resto de la gente Yo, tras este amor vivido Soy, juguete de tu olvido Todo lo que tú quieras Soy, 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 soy tu aliento Soy, oy, oy, tu alombra Soy, 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 el viento Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 tu alombra Soy, 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 tu alombra Suscríbete al canal, dale like, comparte, activa la campanita Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal